Sí, Señor, vine a adorar a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has venido a mi vida, Señor. Sí, Señor, yo vivo para adorarte, para alabarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque yo vine a alabarte, Padre. Gracias, Padre. Te amo, Señor, te alabo, te adoro, Señor. Aleluya. Sí, Señor, vine a adorar a Dios. Bendito seas, Señor. Aleluya. Sí, Señor, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Por un nuevo corazón. Por un nuevo corazón. Y esa es la razón. Y esa es la razón. Por la que digo hoy que. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor. Vine a adorar a Dios. hombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar, sí, Señor, Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, por un nuevo corazón, y esta es la razón, por la que digo hoy que vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, por un nuevo corazón, y esta es la razón, por la que digo hoy que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, sí, Señor, te amamos, Señor, aleluya, vine a adorarte, Señor, vine a adorarte, Señor, santo, 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 santo eres, Señor, sí, Señor, aleluya, amén, amén.